Orquesta Sinfónica Juvenil de Cochamó Música desde el sur de Chile Las aguas cristalinas del estuario del Reloncadí, los colores y aromas de los bosques que lo rodean y la calidez de la gente que vive en la zona, constituyen una infinita fuente de inspiración artística. Es en este contexto donde nace la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cochamó un proyecto de más de cinco años basado en el anhelo de aprender, conocer y sentir la música a través de la mirada de los niños y jóvenes de la comuna. El proyecto parte con una propuesta del, en ese entonces, director del colegio de la Escuela de Juan José Germán Fedini y don Gonzalo George, quien tiene esta idea de armar un proyecto de orquesta infantil, orquesta clásica en la comuna. Solo partimos con 13 niños en la Escuela de Juan José Germán Fedini, solamente instrumentos de cuerda, un par de violines, cellos, violas y un contrabajo. Al siguiente año, el 2012, el proyecto, ya que tiene un poquito más de respaldo de la escuela, se amplía a 30 niños y es más o menos en esas épocas, entre el 2011 y el 2012, cuando nosotros conocemos a la empresa y empezamos a mostrar nuestro trabajo, causando una muy buena impresión a don José Sáenz, en ese instante que recurrentemente va a los colegios y deciden apoyarnos. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Cochamó hace posible que más de 80 niños y jóvenes de la comuna no solo puedan compartir su talento musical, sino también contar con una instancia enriquecedora a nivel personal y social. Un grupo unido por el compromiso y la energía, capaz de superar las trabas de la distancia y el cansancio, con el fin de llevar su música a distintos rincones. La historia de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Cochamó es la de un grupo de entusiastas que ha salido al mundo para entregar su música. A través de su participación en diversos encuentros y giras, ha permitido unir un territorio lejano al resto del país, dejando un sello de calidad a su paso. Tenemos nosotros una gran orquesta sinfónica con 130 alumnos, en la cual son los embajadores de la comuna y que han salido a diferentes regiones del país, demostrando su arte, su cultura, y con ello nosotros estamos formando valores, valores que debe tener nuestra juventud, que es el futuro de nuestra patria. Es muy positivo que nosotros tengamos una orquesta sinfónica de Cochamó, porque esto forma valores hacia las personas, hacia nuestros niños y también une a la familia, que es lo más importante para nosotros, la unión familiar. Bueno, Florencia, desde que participa en la orquesta, como grupo familiar, siempre la apoyamos en todo, hemos participado en la gira, cada vez que hacen conciertos también asistimos, lo que es su papá, su hermana chica y yo, incluso la más pequeñita, quiere tocar el mismo instrumento que su hermana, ella toca el contrabajo. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Cochamó es de aquellas experiencias que dejan huella, no sólo en los habitantes de la comuna, o entre quienes han podido deleitar su música, sino principalmente en las vidas de quienes la hacen posible, día a día. Orquesta Sinfónica Juvenil de Cochamó. Música desde el sur de Chile. Música desde el sur de Chile.